Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 58 años desde que se estrenó la exitosa película estadounidense de drama musical La Novicia Rebelde. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de La Novicia Rebelde en 2023. Christopher Plummer. Oscar. Fue un actor canadiense, ganador de los cuatro principales galardones interpretativos de Estados Unidos, Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony. Con 82 años, se convirtió en el galardonado más longevo en ganar un premio Oscar en el 2011. En la película es conocido como, el Capitán George Von Trapp, fue un oficial de Armada Austro-Húngara. Lamentablemente Christopher falleció el 5 de febrero del 2021, a causa de una caída. Nació el 13 de diciembre de 1929, y así es como lucía a sus 91 años de edad. Debbie Turner es una ex actriz estadounidense. En la película es conocida como, Martha Von Trapp, es la última hija de George. No es propensa al engaño, y por lo general siempre expresa claramente su posición. Debbie nació el 5 de septiembre de 1956, y así es como luce a sus 67 años de edad. Charmian Carr, fue una actriz y cantante estadounidense. En la película es conocida como, Liesel Von Trapp, es la mayor de los hermanos Von Trapp. Liesel hace todo lo posible para demostrar que es adulta, aunque puede ser ingenua, pero mantiene su castidad. Lamentablemente, Charmian falleció el 17 de enero del 2016, a causa de demencia senil. Nació el 27 de diciembre de 1942, y así es como lucía a sus 73 años de edad. Nicholas Hammond, es un actor y guionista estadounidense. Conocido por su papel de Peter Parker en la serie, Spider-Man, de 1977. En la película es conocido como, Friedrich Von Trapp, es el segundo hijo del coronel George. Nicholas nació el 15 de mayo de 1950, y así es como luce a sus 73 años de edad. Kim Karath, es una actriz estadounidense. En la película es conocida como, Gret Von Trapp, es hija de George, una niña bastante dulce, a la que no le desconciertan los problemas de los adultos. Kim nació el 4 de agosto de 1958, y así es como luce a sus 65 años de edad. Heather Menzies, fue una modelo y actriz canadiense estadounidense. En la película es conocida como, Louisa Von Trapp, es la cuarta hija de George. Louisa estaba muy unida a su madre, y tras su muerte, se volvió retraída, y reaccionaba de manera peculiar ante las institutrices. Lamentablemente, Heather falleció el 24 de diciembre del 2017, a causa de un cáncer cerebral. Nació el 3 de diciembre de 1949, y así es como lucía a sus 68 años de edad. Richard Hayden, fue un actor cómico británico, cuya carrera transcurrió en la radio, en el cine y la televisión. En la película es conocido como, Max Dittweiler, tiene cierta influencia en los campos de la cultura y la educación, y también amigo de George. Lamentablemente, Richard falleció el 25 de abril de 1985, a causa de un infarto agudo de miocardio. Nació el 10 de marzo de 1905, y así es como lucía a sus 80 años de edad. Duane Chase, es un ingeniero de software, y ex actor estadounidense. En la película es conocido como, Kurt Von Trapp, es el hijo menor de George, quien se distingue por un carácter algo vulnerable, aunque intenta no mostrar a los demás, lo molesto que está por la insuficiencia y atención de su padre. Duane nació el 12 de diciembre de 1950, y así es como luce a sus 72 años de edad. Anna Lee, fue una actriz inglesa. En la película es conocida como, la hermana Margaret, sirve en el mismo convento que la hermana Sofía. Margaret puede ser alegre, pero en el momento adecuado, se comporta con calma, y escucha atentamente lo que se dice. Lamentablemente Anna falleció el 14 de mayo del 2004, a causa de una neumonía. Nació el 2 de enero de 1913, y así es como lucía a sus 91 años de edad. Julie Andrews, es una actriz y cantante británica. Es de las últimas leyendas supervivientes de la época de oro de Hollywood. En la película es conocida como, María Reiner, era una de las estudiantes del convento, hasta que conoció a George. Julie nació el 1 de octubre de 1935, y así es como luce a sus 88 años de edad. Portia Nelson, fue una actriz, cantante, compositora, productora y escritora estadounidense. En la película es conocida como, la hermana Berta, es una monja que también es mentora de las novicias. Lamentablemente Portia falleció el 6 de marzo del 2001, a causa de un cáncer. Nació el 27 de marzo de 1920, y así es como lucía a sus 80 años de edad. Ilaner Parker, fue una actriz de cine y televisión estadounidense. Fue considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood. En la película es conocida como, la varonesa, es quien mantuvo una amistad con George, y estuvo a punto de casarse con él. Lamentablemente Ilaner falleció el 9 de diciembre del 2013, a causa de una neumonía. Nació el 26 de junio de 1922, y así es como lucía a sus 91 años de edad. Angela Cartwright, es una actriz británica, conocida por su papel de Penny Robinson en la serie de televisión Perdidos en el Espacio. En la película es conocida como, Brigitta Pontraff, es la quinta hija de George. Brigitta es una mujer alegre, de mente abierta, seria, y tiene una habilidad especial para captar muchos detalles. Angela nació el 9 de septiembre de 1952, y así es como luce a sus 71 años de edad. Peggy Wood, fue una actriz teatral, cinematográfica y televisiva estadounidense, nominada al Oscar. En la película es conocida como, la madre abadesa, sirve a Dios en la abadía de Number. Lamentablemente Peggy falleció el 18 de marzo de 1978, a causa de un accidente cerebrovascular. Nació el 9 de febrero de 1892, y así es como lucía a sus 86 años de edad. Y cuéntame, ¿qué personaje fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star, y espero que tengas un excelente día.